Hola amigo, bienvenidos a mi canal. Ha sorprendido a todos una vez más la excelente gestión de la Armada Nacional y su gran proyección a futuro. En esta ocasión la Armada Nacional ha presentado al Ministerio de Defensa un informe donde no solo queda demostrado el interés por el helicóptero SH-60 Seahawk, sino también ha justificado de manera categórica la compra de estas aeronaves. En este punto y antes de hablar de la gestión de la comandancia de la Armada Nacional es importante mencionar. El SH-60 Seahawk es un helicóptero naval polivalente con dos motores turbo eje, pensado para misiones de guerra antisubmarina, guerra antisuperficie, búsqueda y rescate, búsqueda y rescate de combate, con capacidad para ser desplegado a bordo de cualquier fragata, destructor, crucero, buque de apoyo rápido al combate, buque de asalto anfibio con capacidad aérea o portaaviones. Su tripulación está compuesta por tres o cuatro tripulantes. Puede transportar cinco pasajeros o una carga de 2.720 kilogramos en Slinga o 1.860 kilogramos en la cabina. Con una longitud de 19.8 metros, una altura de 5.2 metros y gracias a sus dos motores turbo eje General Electric T700 puede volar a una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Con un alcance de 834 kilómetros, un techo de vuelo de 3.658 metros. Puede ser equipado con ametralladoras M-60, ametralladoras M-240, ametralladoras GAO-16 del calibre 50 o ametralladoras GAO-17A. Monta un cañón MK-44 Bullmaster de 30 milímetros, hasta cuatro misiles AGM-114 Hellfire, misiles antibuque AGM-119 y tres torpedos Mar-46 o Mar-50. En este punto cabe mencionar, el SH-60 Seahawk es un excelente helicóptero naval. Sus capacidades son extraordinarias al momento de luchar efectivamente ante amenazas submarinas y de superficie. También puede realizar misiones de búsqueda y rescate en alta mar, pero hay más. Este helicóptero está basado en el mítico UH-60 Black Hawk, lo cual es un aspecto crucial al momento de los mantenimientos, ya que las fuerzas militares de Colombia, tanto la aviación de la policía como la aviación del ejército y la propia Fuerza Aérea Colombiana, operan este helicóptero. Este último aspecto ha sido un pilar fundamental, junto a las capacidades operativas para justificar la compra de este helicóptero. Ahora, el SH-60 Seahawk cuesta alrededor de 30 millones de dólares la unidad y el costo por hora de vuelo ronda los 15 mil dólares. Es un poco caro para los estándares del presupuesto de defensa nacional, pero su relación costo-eficiencia es muy buena. Esto último lo menciono, ya que lo primero que miran en Colombia es el tema económico. Ahora, tranquilamente Colombia podría comenzar a comprar 3 unidades al año, lo cual no representaría un gasto excesivo, pero sí supondría todo un avance para nuestra Armada Nacional, ya que las capacidades operativas y asesorias que genera este helicóptero son inmensas. Según la Armada Nacional, el SH-60 Seahawk aumentará enormemente las capacidades operativas y asesorias, mejorará en gran medida la protección efectiva ante amenazas externas e internas en nuestros mares. Todo gracias a sus capacidades antisubmarinas y antisuperficie, pero también se puede usar en misiones humanitarias, en misiones de búsqueda y rescate. Ya para terminar, el Ministerio de Defensa ha mostrado interés ante la propuesta de la Armada Nacional, lo cual demuestra una vez más la extraordinaria gestión de la comandancia de este componente de las fuerzas militares. Ahora, esto no sucede cuando la gestión la realiza el Ejército y mucho menos la Fuerza Aérea Colombiana, procesos poco serios, improvisados y en algunos casos con poco sentido táctico. Alego al momento de opinar que opinan del SH-60 Seahawk como la posible nueva adquisición de la Armada Nacional. De mi parte estoy convencido que sería una excelente adquisición y el ejemplo más reciente de la gran gestión de la comandancia de la Armada Nacional, no solo presentando las propuestas al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa, sino también al momento de elegir los sistemas de armas, ya que se nota que cada decisión está basada en las capacidades y proyección a futuro, algo que en las demás componentes de las fuerzas militares no se ve. Ojalá los demás componentes de las fuerzas militares, tanto el Ejército como la propia Fuerza Aérea Colombiana, vean la gestión que está haciendo la Armada Nacional, de cómo abordan los procesos de adquisición, de cómo justifican precisamente las adquisiciones y cómo eligen los mismos sistemas de armas, ya que son decisiones muy sabias, decisiones basadas precisamente en las capacidades operativas y asesorias que pueden llegar a generar los nuevos sistemas de armas. Además, son propuestas que se ajustan perfectamente a las exigencias y necesidades de nuestro país. Si te gustó, dale me gusta, suscríbase a mi canal. Hasta la próxima.